Hot Wheels, guarda el camino Tú nunca has visto un Hot Wheels igual Microautos de gran velocidad Nuevos Micro Hot Wheels Lanzador y testazos chocar Son muy veloces, los verás volar Engánchalos, lánzalos Haz que duelen por los aires Micro Hot Wheels, veloz volar Engánchalos y colecciónalos Super Micro Hot Wheels Nuevos Micro Hot Wheels, son de mater Incluye un lanzador y tres vehículos ¡Gracias!